Ahora su hermana, Julia Janeiro, aunque por lo visto la joven no tiene las mismas intenciones y por eso tomó la radical decisión de desaparecer una vez que cumplió los 18 años. A los primeros que tuvo que pedirle encarecidamente que dejaran de pelear públicamente y que no la nombraran nunca más fue por supuesto a Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. A la primera le fue un poco más difícil teniendo en cuenta que está en uno de los programas de Sálvame, pero hay una cuestión por la que Belén Esteban podría haberle ahorrado muchos disgustos a Andrea Janeiro. La colaboradora es de las más picantes del programa y no se guarda nada, pero justamente hoy sus compañeros han advertido en un detalle, ella nunca usa pingadillo, otros como Kiko Hernández o Rafa Mora si lo ha, pero ella prefiere que todo lo que opina salga de su boca sin la instrucción de nadie. Por lo visto a Belén Esteban no le mola demasiado estar tan al tanto de lo que opinan o dicen los directores del programa, pero eso claramente ha afectado la decisión de Andrea Janeiro, puesto que si alguien pudiera advertirle cada vez que se está pasando de la RAI se habría ahorrado más. Gracias por ver el video.